Bienvenidos a otra edición de Acontecer TSE. Les damos la cordial bienvenida y esta es la información. El Tribunal Supremo Electoral ha realizado encuentros estratégicos de preparación para el trabajo correspondiente a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAME. Los encuentros son conducidos por los magistrados del Tribunal y cuentan con la participación de diferentes actores de la sociedad guatemalteca. En el encuentro estratégico con Juventudes se contó con amplia participación de organizaciones de jóvenes de diferentes departamentos del país. Tanto el magistrado suplente Marlon Barahona como la presidenta del TSE Blanca Odilia Alfaro Guerra expresaron la importancia de la participación de la población joven del país en el ámbito cívico-político. Como Tribunal Supremo Electoral queremos es que ustedes sean parte de la solución del sistema que va ahora a fortalecer un Estado democrático, una república. Durante las intervenciones los jóvenes expresaron los aportes con los que pueden contribuir en materia electoral, por ejemplo, en procesos de formación y comunicación. Además, plantearon propuestas sobre la participación política. Respecto del voluntariado cívico-electoral hay que hacer uso para ese proceso de formación de nosotros los jóvenes, tanto por la energía que tenemos como por la disponibilidad para poder enseñar de persona joven a persona joven, de diversidad a diversidad, porque es una manera en la que nos vamos a poder entender mejor como personas parte de una misma comunidad. Sin duda, el uso de redes sociales es algo de lo que podemos hacer uso y creo que en este proceso de la Cámara definitivamente tenemos que discutir de qué manera nosotros podemos continuar involucrados durante los siguientes años. Como siempre los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales oficiales del Tribunal Supremo Electoral para estar informados.